Reflexiones para el alma Saber si se ama ¿Esto es amor? ¿Esto es amor? ¿Esto es amor lo que estoy sintiendo? Bob Marley ¿Cómo sabes cuando estás realmente enamorado? Ante todo no tendrías que preguntártelo Amar es saber No es una condición ni un estado mental Cuando amas no dudas Ni juzgas ni temes Estás en un estado de aceptación Primero te aceptas a ti mismo Por quien eres y por lo que eres Y luego a la persona que amas sin reserva Tú no debes arreglar a esa persona Cambiarla, controlarla ni ayudarla Tú quieres para la persona Que amas exactamente lo que ella quiere Para sí misma Cuando estás enamorado Te sientes vulnerable y sabes que eso está bien No escondes tus sentimientos No los cambias para que se adapten a lo que crees Que quiere la otra persona Y no cuestionas lo que sientes Cuando estás enamorado Da sin esperar nada a cambio Ni siquiera amor El amor es un proceso interno entre ti y tú mismo Que tú deseas compartir con alguien Con todos El amor es libre Si tu meta es poseer, controlar, agarrar, proteger o cuidar a alguien Esa es otra persona No puedes ser libre y no estás enamorado El amor nunca se equivoca Y casi nunca tiene la razón El amor sencillamente es Esa es el amor que Rusia